Muchas veces tenemos la piel flácida y queremos rapidito decirle a esa piel, tú te vas a poner linda porque sí de verdad, verdadita. Y ya ustedes saben que entrar aquí al canal de la ERI es conseguir todo lo que estás buscando con los mejores resultados para llegar a una edad madura viéndote con una cara bonita como la mía. Recuerda que lo más importante también es cuidar las facciones de nuestro rostro. De nada te sirve no tener arrugas, no tener flacidez y perder las facciones de tu cara de cuando eras joven que eso también es lo que nos mantiene más bonita y con ese brillo diferente. Así que disfruten el video de hoy. Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad, verdadita, que pasas por aquí, te invito, te suscribas y formes parte de nuestra familia. Active la campanita para que YouTube te avise cuando la ERI pone un video más de colección. Hoy te traigo para quitar esa flacidez así de rapidito en 25 minutos con solamente dos ingredientes que tienes en la casa. Así que hoy vas a prender una mascarilla más donde la vas a guardar en tu colección para que tengas eternamente un rostro hermoso. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar cómo hacer esta mascarilla rapidito. Vámonos. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra mascarilla para quitar toda la flacidez de nuestra cara. Simplemente vamos a necesitar dos ingredientes que son un huevo enterito con cáscara y todo previamente lavado. Y dos cucharadas de jabón ralladito. Como ustedes ven, aquí usé un jabón y el rallador. Egi, ¿qué jabón puedo usar? Cualquier jabón que tengas en la casa. Cualquier marca, cualquier nombre. Dos cucharadas de jabón rallado. Y un huevo enterito con cáscara y todo. Además, vamos a cortar papel de toile, papel de baño. Lo vamos a cortar en pedacitos así como ustedes están viendo. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Papel de toile, papel de baño o servilleta. La vas a cortar así en cuadritos. Lo primero que vamos a hacer es poner en nuestra licuadora el huevo enterito. Lo ponemos chas. Y ahora le vamos a agregar las dos cucharadas grandes de jabón rallado. Recuerda cualquier jabón que tengas en la casa que yo lo rayé en este rallador. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a licuar por unos segunditos. Y después de licuarlo bien, el tiempo es según tenga la fuerza tu licuadora, lo vamos a poner en un recipiente. Después de licuarlo, lo ponemos en un recipiente y ahora lo vamos a mover bien. Y después de mover bien, ya aquí tenemos lista nuestra mascarilla. Así que vámonos por allá que les voy a decir cómo la vamos a usar. Esta mascarilla fácil de hacer con simplemente dos ingredientes. Y aquí ya estamos con nuestra mascarilla que la hemos terminado y ha quedado perfecta. Lo primero que vamos a hacer es con nuestra carita lavada sin maquillaje, vamos a empezar a ponerla con nuestra manito. Claro que sí. Ustedes saben que me encanta poner mis mascarillas con las manos porque a la vez que me pongo mi mascarilla, voy masajeando como ustedes están viendo aquí. Y esto le da una doble potencia a la mascarilla. Miren, vamos a ir masajeándola y llevándola hacia el cuello. Siempre con movimientos circulares y de adentro a afuera hacia arriba, de adentro a afuera hacia arriba y en el contorno también, en la frente, en los párpados. Vamos a poner de tres a cuatro capas de esta mascarilla, siempre sin parar los movimientos circulares. Esta es una mascarilla que te va a dejar la piel simplemente rejuvenecida, firme, bonita, una piel sana, como una piel de bebé. Ahora voy a poner otra capa más. En esta mascarilla estoy usando cuatro capas. Cuatro capas es cuando yo les digo a ustedes que nos volvemos a pasar cuatro veces. Pueden hacerla de cuatro a cinco veces. Y la última que voy a poner, la voy a poner bien, con bastante mascarilla, porque ahora vamos a ponernos el papel de baño o servilleta. Es que al momento, al momento ya se va sintiendo la diferencia. Y aquí tenemos los papelitos ya cortaditos y lo que vamos a hacer es que los vamos a ir poniendo poquitito a poquitito en toda nuestra carita, despacito. No tiene que ser puesto perfectamente, pero sí tratar de poner los papelitos en toda nuestra carita y más donde tengas arrugas y flacidez. Vamos a ir poniéndola, estos grandes me los voy a poner en el cuello. Siempre piquen de dos a tres grandes para que se lo pongan en el cuello. Miren, de esta forma. Y rellenar todos los espacios en nuestra piel con los papelitos. Recuerda cortarlos antes de empezar la mascarilla para que te sea más fácil usarlo. Vamos a ponernos en los párpados también. Y esta mascarilla la vamos a dejar secar por 25 minutos. Es muy bueno y muy importante que te relajes y que dejes secar bien y trabajar la mascarilla sin hacer movimientos bruscos. La que te quede la puedes guardar en el frío o compártela con una amiga o con un familiar porque es una mascarilla muy, muy buena. Como ustedes ven, ya aquí tenemos todito ya cubierto con el papel. Siempre dejen un espacio en la nariz para que puedan respirar bien. Y si ustedes ven que hay algunos papelitos como yo estoy viendo en el cuello que no están bien fijos, le pueden agregar un poquito de la mascarilla para que el papel selle y no se vaya a caer en los 25 minutos que estamos esperando que la mascarilla se seque. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar por 25 minutos y después nos vamos a bañar. Y ya regreso con ustedes cuando ya me bañe después de 25 minutos a ver cómo quedó mi carita. Hola mis chicas, quiero recordarles que es muy importante que a la hora de quitar tu mascarilla poco a poco vayas retirando los papelitos sin hacer movimientos bruscos. Y después te dejes correr agua y ellos solitos van a ir saliendo. Así que ya regreso con ustedes en un ratito. Y espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido una mascarilla, que hoy mismo te hagas esta mascarilla para que veas el cambio que va a dar tu piel. Y hablando de piel, quiero decirles que esta mascarilla es para todo tipo de piel, para hombres y para mujeres y para todas las edades. Y mira, hablando de las edades, quiero decirte por mi experiencia que no le tengas miedo a los años. Los años simplemente son vida, son experiencia. Cada año que cumplimos es una bendición de nuestro padre. Y yo siempre les digo que si llegara a ser una mujer de la tercera edad es verse como la Eli, pues que vengan todas las edades que quieran. Yo le digo a mi padre que yo estoy preparada para llegar a los 100 años, que simplemente me de salud, me de vida y me de estos deseos de vivir que yo siempre tengo. Así que ya sabes, a vivir, a disfrutar, a vivir tu propia vida y a no perder el tiempo en nada negativo. Lo negativo se deja atrás y seguimos felices de la vida como tiene que ser. Así que les mando un besito, cuídense mucho y ya ustedes saben, nos vemos prontito en el próximo video. No te vayas sin suscribirte porque después no me vas a encontrar. También te espero en los corticos, donde ahora arrancamos con mucho material nuevo en enero y todos los días les estoy poniendo en los corticos. Muchos besitos, cuídense mucho y nos vemos prontito. Ya tú sabes, con la Eli, tu youtuber favorita, la reina de YouTube, igual que tú. Muchos besitos. Gracias.